No hay forma de abrir esa puerta. Tiene que haber una forma de romperla. Listo. Bien, con esa altura basta. Si pudiera darle un empujón de alguna forma. No, tal vez estoy en el área equivocada. Así está bien. Veamos si funciona. No, no. Un códice. Ay, por Dios, esta... Esta es la fórmula para el fuego griego. Ay, por Dios, esta es la fórmula. Ay, por Dios, esta es la fórmula. Gracias.